Hola bienvenidos, esto es Paso Cuando Sucede Noticias Tunes Y el día de hoy te traigo las noticias más importantes de esta semana Como el regreso de Babilonia 5 con una nueva película animada También las nuevas ideas que tiene Federation Network para sus nuevas producciones Y la película que rescató Netflix de las garras del olvido Esto y mucho más en Paso Cuando Sucede Noticias Tunes Esta primera noticia se trata sobre el creador de las chicas superpoderosas Y también de Mansión Foster para amigos imaginarios Estará exhibiendo varios de sus trabajos de ilustración y history wars originales de su serie de televisión Si te encuentras en la ciudad de Los Ángeles y corre a esa galería que aparece aquí en pantalla Para que puedas ver varios de sus trabajos Estará hasta este domingo 21 de mayo Espero que disfruten este último día de esta galería y de sus ilustraciones Esta segunda noticia se trata sobre Mundo Dividido Una producción que se pudo realizar gracias a la plataforma de Kickstarter Aquí veremos en un mundo de una chica que tiene parálisis de sus piernas Pero en el mundo de Esluna podrá caminar, divertirse, moverse como podía moverse en las épocas cuando su cuerpo estaba bien Pero una malvada reina quiere conquistar ambos mundos y dominarlos Esta producción llegará próximamente en alguna plataforma o cine Su director ha dicho en declaraciones que está muy feliz y contento que esta producción de Mundo Dividido Se pueda realizar y se pueda ver en los cines o que le puedan comprar esta idea para poderla disfrutar Esta producción llegará próximamente Y si quieren apoyar a los creadores pues vayan a Kickstarter y donen aunque sea un dólar Para poderlos apoyar con sus grandes ideas Esta tercera noticia se trata sobre Nimona Una producción de la extinta Blue Sky Una producción que ya tenía un 60% de realización Pero que ahora gracias a Netflix se pudo realizar el 100% de esta idea Llegará aproximadamente a la plataforma La creadora y dibujante del cómic original de Nimona está muy feliz de que hayan rescatado esta historia ¿De qué se trata? Se trata sobre un mundo de caballos medievales tecnológicos Donde veremos a un caballero que es acusado por crímenes y asesinatos que él no ha cometido Un adolescente cambia formas que está en contra de este mundo medieval tecnológico Irá a rescatarlo de las garras de la muerte Y deberá hacer un camino extremadamente largo para poderlo salvar Pero tendrá todas las posibilidades y ayudas para poderlo hacer Esta producción llegará próximamente a la plataforma de Netflix o posiblemente en algún cine Esta cuarta noticia se trata sobre Babilonia 5 Si, la serie de televisión de los años 90 y finalizada en el año 2005 Estuvo en reposo durante mucho tiempo porque su creador quería sacar una película Y donde el año 2009 trató de vender la idea pero no lo logró Pero ahora en este 2023 pues ya logró llegar a un acuerdo con una productora de animación Y podrá sacar su película animada ¿De qué se trata esta Babilonia 5? Se trata sobre uno de sus protagonistas que estará viajando en el universo multiversal de Babilonia Y descubriendo nuevos mundos Esta producción llegará próximamente en cines Y su creador está muy contento y feliz de poder realizar esta película animada Esta quinta noticia se trata sobre Federated Networks En este gran programa de Federated pues La serie de animación de Madhouse de Luz Animation Studios del estudio colombiano Esta llegará también muy pronto para las plataformas de TikTok, YouTube o Instagram Y esperemos a ver que otras grandes producciones llegarán gracias a la mano de Federated Networks Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasacuando 12 Noticias Tunes Recuerda suscribirte, activar la campanita Está pendiente de todos los videos que tenemos en todas nuestras plataformas o redes sociales Recuerda que por aquí hay un botón de información Donde pueden encontrar la lista de reproducción de los videos anteriores Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasacuando 12 Noticias Tunes Bye, 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 bye Chau, chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias!